Hola, bienvenido a mi canal. Melómano. Suscríbete si aún no lo has hecho. En este episodio te explicaré la canción. Amor depredador, de The Mills. Empecemos. La canción habla de una conexión intensa y peligrosa con una mujer que trae lujuria y maldición. Cada sensación lleva a caer en la prisión de sus encantos. Aunque aparenta ser delicada, es letal y devoradora. El narrador reconoce el veneno de su cuerpo y como el juego de su amor depredador le lleva al dolor. A pesar del daño, anhela volver a ser quien era, pero el veneno sigue presente. Morir por ella se convierte en un juego que lo llevará al límite, sabiendo que al final, el cielo lo abandonará sin ella. La canción expresa la atracción adictiva y destructiva hacia una relación tóxica. Hemos terminado. Gracias por ver el video, te dejo el link del video original en la descripción. No olvides suscribirte. Fin.